Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Y une a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, y en la tierra pasan los hombres, que ama al Señor.